Manuel López Ochoa nació en Tabasco el 7 de julio de 1933. Fue un destacado actor mexicano reconocido por su interpretación del personaje de Chucho el Roto en radio, televisión y cine. Nació en el pequeño poblado de Tomo Largo en Tabasco, hijo único. A los 8 años se queda sin padre, desde temprana edad debió trabajar en el campo ordeñando vacas, sembrando maíz. Durante 1954, un día que caminaba por la calle Sainz, cuando se estaba instalando la XEDT, primera emisora comercial de radio en su estado, conoce al gerente Aldo Eros Mancini, quien le ofrece trabajo como afanador para las oficinas de la estación de radio. Su estancia en la capital mexicana coincide con la fusión de los tres primeros canales de televisión, que a partir de 1955 se conocerían como Telesistema Mexicano. Transcurrieron largos meses antes de que el señor Emilio Oscar Agamilmo lo apoyara para entrar a formar parte del cuadro de locutores, entre los que se contaban Pedro Ferri Santa Cruz, León Michel, Genaro Moreno, Ángel Fernández y varios más. Modifica su acento regional y modula su voz. Posteriormente lo veríamos también en el cine, donde interpretó a Yo soy Chucho el Roto en 1970, El Inolvidable Chucho el Roto, El Mediopelo, Me He De Comer Esa Tuna, Ay Chihuahua No Te Rajes y Dos Tipas de Cuidado, fue su última película en 1989. En televisión lo recordamos por telenovelas como Cumbres Borroscosas, Chucho el Roto, Angelitos Negros, Soledad, Chispita, Marionetas, Senda de Gloria, Dos Vidas, Simplemente María y su última telenovela fue en 1991, En Carne Propia. El actor y locutor mexicano Manuel López Ochoa, recordado por aquel inolvidable personaje, falleció en Orange, California el 25 de octubre del 2011, a pesar de que llevaba más de 20 años retirado del mundo del espectáculo. Él desafortunadamente falleció a los 78 años debido a un padecimiento linfático agudo. El deceso ocurrió en los Estados Unidos y los homenajes no se hicieron esperar. Se casó en dos ocasiones y fue padre de siete hijos, Guillermo, José Manuel, Daniel, Carla, Claudia, Andrea y Mónica. Ahí está que fue del primer actor, Manuel López Ochoa. ¿Tú lo recuerdas?